Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Bien. Como siempre, para empezar, invitarlos a lo que hay la última semana de octubre, lo doy. El día martes 27 viene Camilo Arias Abad, que es matemático, con la historia imaginaria de los números complejos. Y el día jueves 29 viene Rosana Arismendi, que es amante del mar y candidata a doctora en ecología en Barcelona con Tómese una cerveza y agradezca al océano, historias de los amorillos entre el hombre y el mar. Y bueno, ya dejarlos con Oscar Daniel, hablando ya seriamente. Él es experto en propiedad intelectual con la charla del licenciato Criatricomus. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Ah, también, Lo Doy, no tiene licencia, pero pasó un tarrito, que es el aporte voluntario, que es la licencia de nosotros. ¿Se acuerdan de la biblioteca de Alejandría? Y el otro, don Calcomanías, para que se lleven ustedes. Listo, muchas gracias. Y bueno, un aplauso para él. Gracias. 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 Muy rápida la bienvenida. Somos el Festival Audiovisual Creative Commons de Medellín. Esta es la tercera versión que hacemos. Hoy empezamos con una actividad previa a la semana como el festival que es el de licencias Creative Commons. El festival va del 28 al 31 de octubre. Tenemos talleres, películas, una instalación artística. Tenemos también un concierto. Y vamos a estar el miércoles en el Parque Biblioteca Belén por la mañana. Por la noche estaremos en Carlos E. El jueves estaremos todo el día en Por Estos Días. El viernes estaremos todo el día en Proyecto NN. Y el sábado todo el día en Casa Tres Patios. Si no conocen estos lugares, les invitamos a que ingresen a la página web que se llama medellín.festivalaudiovisual.cc y ahí encuentran toda la programación y todas las actividades. Este año estamos hablando de conocimiento abierto. Y las licencias Creative Commons son una manera legal de hablar de qué es eso, de abrir el conocimiento en un contexto muy específico que viene de la propiedad intelectual. Estamos con nuestra Daniel Gómez, quien está con nosotros desde el 2011 en el festival. Estamos muy contentos porque también está Camilo, que también es organizador del festival con nosotros desde el 2011. Daniel, Rafael, Estefanía, Lorena, Juan David, Andrés, también está con nosotros en el festival desde el 2011. Entonces este es como un espacio muy de la casa. Y bienvenidos pues ustedes, los que no conocían al festival. La idea es que el otro año lo abramos también tan abierto, que no seamos nosotros los mismos de siempre los que lo organicemos, sino que si quieren, entren unos nuevos organizadores y se apropien de él. Eso sí, con compromisos. Los dejo con Oscar Daniel. Y ya, muchas gracias. Muy bien. Otra vez yo. Entonces, pues ya que... No tenemos como una conversación previa al respecto, ¿cierto? Pero la idea es que esto no sea como una conferencia, sino más como una charla, que tengamos como conversaciones bacanas sobre las cosas que nos interesan acá, ¿cierto? Entonces, yo voy a hablar, pues como las diapositivas que trae para presentar. Pero la idea es que ustedes también me interrumpan y me pregunten las cosas en la medida que crean que... que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿cierto? No importa si nos extendemos, la idea es como que tengamos una conversación. Que ustedes salgan de acá no como abogados, porque sería muy aburrido, pero sí que tengan alguna idea de a lo que vinimos. Que no se queden con la idea, no que me pregunten después. Porque probablemente la deuda que ustedes tengan sea la deuda de alguien más también. Se van a dar cuenta que yo me voy a volver mucho a leer las diapositivas, porque a veces se me olvidan que en qué diapositivas estoy, entonces me voy a volver un montón. Pero ya hablando pues como en materia, ya, ¿cierto? Punto. Empezamos. ¿Dónde los pasos? No, no. Ah, ¿verdad qué teme? No me pasó. Espíjate, espíjate. Entonces, ya comenté. Esto es un tema que es necesariamente jurídico. Estamos hablando de la ley. Pues si la ley es una categoría lingüística, es un conjunto de textos escritos que todos aceptamos, que son las reglas bajo las que nos vamos a determinar. ¿Aceptamos o no? Pues porque nacimos acá y así es, y punto. Y si ya fuimos a salirnos de ese contexto, pues tendríamos que tener una combinación distinta. ¿Cierto? Entonces, esto es un tema que es jurídico, que es legal. Yo traté pues como de reducirlo, traté de poner la menor cantidad de normas. De hecho, creo que nomás las menciono una o dos veces. Pero es un tema de legal. Entonces, la idea es que me pregunten y que no se queden con algo. Entonces, para que eso deje sentido, tenemos que empezar de un concepto. ¿Cierto? El concepto de que es cultura libre. O que son las licencias libres en el contexto de la cultura libre. Entonces, por definición, uno podría tranquilamente decir que las licencias libres son un conjunto de textos legales que sirven como herramienta para uno poder desarrollar la idea de poder compartir libremente los contenidos que uno produce. ¿Por qué libremente? Porque resulta que la ley tiene unos presupuestos en los cuales establece que si uno no dice nada sobre algo de lo que produce, por defecto está protegido con todos los derechos reservados. Y eso lo establece la ley. Y uno se tiene que adherir a esas reglas, quiera lo o no. Eso es lo que la ley establece. Puede que uno no demande, puede que uno no ejecute esas acciones que la ley establece para que uno pueda proteger sus cosas porque sencillamente no le interesa, lo que decía Andrés ahora. No, pero la verdad es que si uno no dice nada, como el juego de neglas es que si yo no menciono nada está protegido, la persona que la va a usar, los contenidos que yo produzco, las obras que yo produzco, el contenido que yo voy a compartir, que las personas van a usar, no va a estar, o más bien, la gente no las va a usar de forma adecuada porque no está informado sobre cuál es el límite que tiene en el uso. Así funciona eso. Es la ley la que establece eso. Entonces, por eso es que esta es una conversación sobre una cosa que es legal. Vamos a hablar de la ley. ¿Cierto? Entonces, ahí van a encontrar los que quieran anotar algo o solamente quieren leer, hay como cosas de contexto. Yo no necesariamente voy a seguir el texto que escribí. ¿Cierto? Entonces, bueno, esta es la definición. Ahora, como pueden entender esto, tenemos que comenzar por qué es lo que establece la ley. ¿Cierto? Hay una cosa que se llama el derecho de autor, que es una de las ramas de una disciplina jurídica más grande que se llama la propiedad intelectual. ¿Cierto? La propiedad intelectual como disciplina jurídica se encarga de la protección legal que tienen los resultados del ejercicio intelectual humano. Es eso. Esa es la definición. La propiedad intelectual se encarga de regular lo que yo tengo en mi cabeza y lo convierto en algo. ¿Cierto? Entonces, tiene la ley de dos propósitos. El primero, que es el que yo considero que es más importante, es que asegurar que esas cosas que las personas producen se conviertan o pasen a ser parte del acervo cultural y intelectual del mundo. ¿Cierto? Por eso, los términos de protección del derecho son finitos. Es decir, el derecho de autor dice las obras que se protegen bajo el dominio del derecho de autor se protegen durante la vida del autor más 80 años. ¿Cierto? ¿Por qué establece un límite finito de tiempo? Porque pasado desde el término de tiempo esas cosas van a entrar al dominio público. ¿El dominio público qué quiere decir? El cómodus. Y es que van a ser parte de todo ese acervo de conocimiento que las personas pueden utilizar para aprender, para producir cosas nuevas, para hacer cosas interesantes, cosas bonitas, cosas feas, para hacer cosas creativas con lo que alguien más hizo. Entonces, esa segunda parte es la que busca el derecho de autor a asegurar en el caso de los principios que es asegurar el exporte. Va a ser transferir a la sociedad esas producciones cuando se cumplen unas determinadas condiciones. Se termina el término de protección, por ejemplo, que es cuando hay un dominio público o cuando se cumplen ciertos supuestos que se llaman el régimen de limitaciones y excepciones. son unas condiciones y esto no lo vamos a abordar hoy pero lo voy a mencionar. Son unas condiciones en las cuales la ley dice usted no tiene que pedirle permiso al creador para utilizar las obras. El ejemplo común de eso es el derecho de cita. Se llama derecho de cita. Cuando uno está escribiendo algo y dice Pedro Pérez ya dijo algo súper interesante de esto y como yo lo estoy trayendo como parte de mi ejercicio intelectual yo lo cito con un pedazo del texto de alguien más sin pedirle autorización lo pongo en un texto mío y digo Pedro Pérez escribió esto en el libro tal en el año tal bajo la editorial tal en tal año en tal ciudad. Eso es el ejercicio del derecho de cita. Uno todo el tiempo está haciendo uso de las limitaciones y las excepciones. Por ejemplo, cuando ustedes bajan una canción de internet y la ponen en su computador y la pasan luego a su celular o la bajan en su celular y escuchan música ustedes no los pueden demandar porque eso es una limitación y excepción. Pues no es más, es una excepción y es que la ley dice si usted va a utilizar una copia privada yo no puedo evitar que usted lo haga. ¿Quién infringe el derecho? El que la sube, el que la comparte o el que la pone en discusión de los demás. Pero cuando uno la baja y la pone en su computador está haciendo uso de una de las reglas de las limitaciones y excepciones y es que yo lo puedo utilizar siempre que lo esté utilizando en un domicilio privado o solamente una copia si usted viene ciertas reglas. No vamos a llegar hasta allá pero lo que quiero ilustrar con eso es que el derecho de autor tiene una doble función. Uno, asegurar la explotación de las más bien asegurar que la persona que creó algo pueda lucrarse de eso. ¿Cierto? Y dos, asegurar que esa que ese conocimiento pueda ser parte del acervo de conocimiento y control de las personas y se hace llega ya en el momento en que se acaba el término de protección o se cumple una de las limitaciones y excepciones. Las licencias del Creative Commons ahorita vamos a entrar más en materia pero más o menos todos tenemos la idea de... No me vuelvo pues como a lo de los 80 años porque hay algún argumento que diga por qué decidieron que después de 80 años entrar al aluminio público. Sí hay pero eso depende de país en país. O sea, hay uno como una regla abstracta ¿cierto? Que hay una norma por allá que se llama el convenio de París. Es de 1896 Puedo estar equivocado me equivocaré por dos años 97 Muy bien Es que resulta que en esa época se pusieron de acuerdo muchos países en el mundo y dijeron bueno, vamos a establecer un conjunto de reglas ¿cierto? Creemos que es justo que las personas se puedan lucrar de las cosas que producen por un tiempo y luego van al domino público entonces lo que hicieron fue bueno, miramos cuánto tiempo requieren las personas para poderse lucrar de sus cosas entonces dijeron en el caso de los derechos de autor es la vida de las personas yo puedo lucrarme lo que yo escribo pinto digo esculpo construyo pues o diseño durante toda mi vida yo le puedo sacar plata a eso toda mi vida y mis herederos durante 80 años eso tiene que ver más con una cosa que es como de la teoría del derecho y es la teoría de los bienes hay bienes materiales y bienes inmateriales o derechos intelectuales que hacen parte de los bienes inmateriales de cosas que no son tangibles me distepe a explicar una cosa y es el derecho uno tiene derechos sobre las cosas tangibles es decir si yo compro este celular es mío lo pagué ¿cierto? pero también hay otras cosas sobre si yo tengo derechos que no son necesariamente bienes materiales los derechos de autor son bienes inmateriales ¿por qué? porque yo no soy dueño a excepción del caso de la escultura por ejemplo pues yo no soy dueño de la cosa en sí misma sino del derecho a usarla del derecho a usarla es decir cuando yo escribo un libro yo no soy dueño de los ejemplares que se imprimen cuando grabo una canción y la pongo luego la paso un CD y distribuyo el CD yo no soy dueño de todos los CDs no soy dueño de los derechos a utilizar ese CD en particular por eso estamos hablando de propiedad intelectual y por eso estamos hablando de bienes inmateriables o intangibles porque yo no soy dueño de la cosa en sí mismo soy dueño del derecho a usarla o a disponer de ella ¿cierto? es una cosa que uno tiene que entender es súper importante entender que no es dueño de la cosa inmaterial ¿cuál es? yo hago todas las preguntas una es como creo que uno pues que la otra vez creo que está la misma figura así o también Fabio no importa pero era como creo que es como que María me ha preguntado que uno puede crear su propio carro inventar su propio carro si es que puedes comprar los componentes armar su carro no sé ecológico de gas de electricidad de viento de lo que sea un barque de vela el carro de vela y ponerlo a circular en la ciudad esa es una cosa y la otra es como la última que estaba diciendo que después se me llega a la cabeza de uno de la edición del orinal el orinal es una pieza que es un orinal ¿sí o qué? un orinal que es un puente pero él no lo llamaba en un concurso y no lo puso su nombre sino que le puso un autónomo y le puso y le dijo es un niño el orinal sirve para algo el orinal pues tiene una funcionalidad de hecho un artista francés orinco en él y dijo en la galería en el lourdes en el museo no y cuando lo cogieron la policía lo cogió él es muy famoso también por ser portugués o por el índice la mujer colombia es el mismo artista en el festival de performance y tal a mí me gusta el performance pero bueno el rato es ese porque el orinal es una función específica que le pertenecería a un char ser contida y la de char porque yo no puedo ser porque es parco circular y todo eso son dos cosas distintas es que es una pregunta súper válida y súper interesante de hecho pues pero estoy diciendo pero porque es una conversión mucho más larga pues y es tiene que ver con la forma en que los estados están organizados o sea yo el estado es dueño del espectro electromagnético ¿cierto? es más el territorio del estado se proyecta hacia el infinito en la forma del país que está así está la norma es dueño del subsolítico entonces se proyecta en forma de cono hasta el centro o sea entonces somos dueños de una porción de la forma de Colombia del centro de la tierra pero en una proporción más pequeñita porque si o qué geometría esas son las reglas que todos los países decidieron que iba a hacer pues así va a funcionar entonces vas a coger tu carro y en Colombia por lo menos hay una norma que se establece pues que determina el poder administrativo que es el que determina si porque tienes que pagar impuestos porque hay unas normas técnicas para que un carro sea un carro entonces es así decidieron que iba a ser pero es una o sea es una pregunta muy válida porque al final tiene que ver con el tema y es porque esa producción intelectual en particular yo no la puedo usar como me dé la gana ¿por qué? porque es que el estado está organizado de una manera determinada y dice que todos aquellos que tengan vehículos automotores o los productores de carros tienen que tener este y este permiso y el que quiera conducir ese carro tiene que pagar rodamiento y el carro tiene que tener un número de chasis y el número de chasis tiene que estar en los gravacitas y los carros tienen que cumplir ciertas condiciones ¿por qué? porque así es el estado hay muchas cosas de la estructura del estado con las que uno no necesariamente tiene que estar de acuerdo pero simplemente así son pues exacto bueno te digo es pálido es interesante es importante pero es más complicado lo que nos convoca el estado es así sino porque el estado como representante entre comillas los intereses de los ciudadanos cierro comillas toma las decisiones y le impone unas normas a los que continúen casos y a los que mantengan carros se ha decidido hacer eso y de hecho esas reglas se siguen por una razón no necesariamente es una cosa arbitraria al estado o sea por ejemplo en California es el estado de California en Estados Unidos es famoso por tener reglas respecto a los vehículos más estrictos que el resto entonces por ejemplo en California los carros tienen el tamaño de la defensa tiene que ser más ancha los carros tienen que tener un montón de condiciones para poder transitar no sé si recuerdan hace 15 días el lío de Volkswagen ¿cierto? entonces en Estados Unidos los carros tienen que tener solamente X cantidad de emisiones de metales pesados y son de diésel porque normalmente obedecen a cosas que protegen el interés común que es la contaminación que no esté contaminada o que las personas cuando se choquen no se maten que las llantas tengan ciertas especificaciones para que con las formas no salgan volando hay otras cosas que son absurdas pero eso ocurre porque la ley es más lenta que la realidad y es una cosa de la naturaleza de la ley las cosas pasan hoy y la ley se empieza a regular mucho después porque así funciona porque hay un trámite legislativo porque nos tenemos que poner de acuerdo porque tienen que existir pruebas pero un montón de cosas pero pues y el otro caso tiene que ver con las formas de protección de la propiedad intelectual y la propiedad intelectual como disciplina jurídica grande pues tenemos una rama del derecho que se ocupa de la protección de las creaciones de las producciones intelectuales de las personas dice hay ciertas yo voy a proteger ciertas creaciones dependiendo de cual sea el propósito de la creación en el caso del derecho de autor protege la expresión artística científico literaria en Colombia entonces todo lo que sea el dominio de lo artístico científico literario y el software se regula por las normas que establecen como se regula el derecho de autor y las otras cosas que tienen que ver por ejemplo con las invenciones que están ligadas es a la posibilidad de una cosa ser reproducible de que sea técnicamente útil de que sirva en la industria y que sea nuevo en el estado del arte se protege mediante patentes o modelos de utilidad si es una nueva variedad de vegetales entonces se protege por variedad de vegetales si es una forma de distinguir un producto o servicio entonces se protege por los signos distintivos como las marcas las enseñan nombres comerciales si estamos hablando de la forma de trazar un circuito integrado entonces se protege por el esquema de trazar de circuitos integrados en fin ¡Hola! pero es valioso ¿sabes por qué? porque tienen que ver con una cosa muy importante y es que regula el derecho pero sigamos vale vamos a la cosa a Julián listo entonces ¿qué ocurre con la licencia? volviendo a ustedes al tema del derecho de doctor estamos hablando de las cosas que son artísticas científicas o literales de lo creativo que tiene que ver con lo artístico lo científico lo literal y eso resulta que las reglas que están dadas por el derecho de doctor funcionan perfectamente en términos de la industria en términos de la explotación monopólica del derecho es decir yo escribo un libro y lo voy a reproducir lo voy a editar lo voy a hacer 50 mil copias y lo voy a vender ¿cierto? o voy a sacar una canción y lo voy a escribir en internet o voy a sacar Netflix y voy a poner películas y series en internet esa lógica del derecho de doctor se adapta perfectamente a sus esquemas de la industria para eso están hechas no son malos per se ¿cierto? están respondiendo a los intereses ¿cierto? de una industria que es tradicional y así siempre ha funcionado y funcionado digamos que con el propósito de responder a sus necesidades a las necesidades de la industria funciona bien pero internet y la posibilidad de compartir cosas en los medios y en los entornos digitales cambia un montón porque resulta que es muy probable que muchos no tenían previsto que quizá en el mundo de lo digital esa lógica no funciona muy bien porque si yo monto una cosa y lo que les decía ahorita si quien monta una cosa a internet con la firme intención de no compartirlo ¿cierto? entonces uno monta cosas en internet o en redes o los mete en un CD o los convierte en digitales con el propósito de hacer más fácil la reproducción esa es la naturaleza de las cosas ¿cierto? nadie monta una cosa en un medio digital o lo pone en internet con la firme intención de que no se use ¿cierto? obviamente también la industria tiene su papel ahí pero los particulares o digamos los sectores no tan tradicionales lo que buscan es hacer conocer determinados contenidos entonces el derecho de autor en sus reglas más estándar no necesariamente responde a esas necesidades o por lo menos no es de forma sencilla para que los ciudadanos o los usuarios puedan distribuir sus contenidos fácilmente entonces lo que sale esta idea de la cultura libre y es que yo quiero poder poner mis cosas en internet y que las personas puedan hacer algo con mis contenidos ponerlo libremente en internet ¿cierto? la idea es poderlo poner en internet para que la gente lo pueda distribuir modificar pueda hacer cosas con ello aún así yo necesito establecer un límite porque yo no necesariamente quiero regalar las cosas porque sí ¿cierto? sin establecer ninguna condición entonces de ahí viene toda esta idea de la cultura libre y eso se yo creo estoy seguro más bien que se ve de forma orgánica o sea la gente no empezó a poner las cosas en internet porque alguien les dijo eso sencillamente las dinámicas mismas de la red dieron origen a que la gente empezara a distribuir contenidos en internet como lo conocemos ahora ¿cierto? Facebook Twitter los blogs 4chan todas las cosas que existen en internet existen porque la gente quiere compartir ¿cierto? esa es como la misma idea de la cultura libre tiene que ver con eso es un concepto más que una cosa concreta entonces resulta que para poderlo poner en internet o más bien para yo establecer cuáles son las reglas mediante las cuales las personas pueden utilizar las cosas que yo pongo hay una herramienta que se llama una licencia es una herramienta legal ¿qué es una licencia por definición? una licencia es un contrato ¿cierto? en el cual una persona dice vea las condiciones para que usted utilice mis contenidos son estas y quien lo usa se adhiere a esas condiciones ¿cierto? es el típico caso es cuando usted entra a un sitio al entrar a este sitio usted se obliga con lo siguiente o cuando usted saca una cuenta en este servicio se obliga a esto y por favor lea aquí términos y condiciones y haga clic acá y enter pues o dele clic en este botoncito de aceptar ¿cierto? eso es una licencia perdón las licencias son un contrato es una norma pues eso hacen ejercicio de lo que la ley establece y es que yo puedo obligar a las demás personas a cumplir unas determinadas condiciones siempre que yo se las informe y estemos de acuerdo ¿cierto? entonces eso es una licencia una licencia puede ser supremamente restrictiva o puede ser una licencia que me permita a mí hacer algo con las cosas que yo estoy viendo o usando entonces está la licencia libre ¿qué son las licencias libres? entonces hay como muchas licencias una licencia puede ser literalmente yo puedo montar un blog hoy y poner en el pie de página del sitio licencia dos puntos usted puede hacer con este contenido lo que le dé la gana siempre que me mande un correo diciendo que me quiere mucho y si no lo hace entonces yo lo demando yo puedo hacer eso absurdo y estúpido quizá bueno podría ser impráctico quizá pero yo puedo establecer las condiciones pues tengo un problema muy grave de autoestima entonces cada vez que lo dé mandeme el correo es primordial que yo pueda establecer las condiciones no primordial que yo pueda establecer las condiciones que tan lógica sean las condiciones ya es otra cosa ¿cierto? pero es yo puedo establecer las condiciones que yo quiera siempre que respeten el marco de la ley yo no puedo poner una licencia diciendo si usted quiere utilizar este contenido tiene que matar a su vecino no porque yo no puedo ir en contra de la ley siempre que respete ese marco lo puedo hacer entonces hay unas licencias que ya están prestables o sea que ya existen yo puedo escribirla o puedo adherirme a un juego de licencias que ya exista en internet y hay muchas ¿cierto? hay las mayores licencias están determinadas es por el tipo de obra que están protegiendo entonces es como una digamos en software no encuentro la GPL la AGPL la LGPL la BSD hay un montón pues de licencias en temas de software Rafa las conoce bastante o todos los acarichos aquí que estén que hayan usado en los momentos son más libres están las de contenidos normalmente se refieren más a contenidos creativos como el mundo de los artes audiovisuales o gráficas que son las que más se usan y hay otros sistemas que son distintos o que responden a cosas muy concretas por ejemplo el estado venezolano tiene un tipo de licenciamiento que sacaron ellos pues y que responde a lo que ellos quieren hacer ¿cierto? eso pues uno podrá establecer esas condiciones siempre que se adhieran a la ley y que yo quiera utilizar esas condiciones que están dando yo tengo una pregunta ¿yo puedo licenciar con este tipo de miserias que acabas de mencionar algo que sea físico y que sea fuera de internet? sí qué buena pregunta las creative commons no necesariamente están diseñadas para el mundo de lo digital pero no se restringen al mundo de lo digital ¿cierto? entonces se pueden licenciar cosas del mundo de lo físico siempre que tenga sentido es decir si es una cosa que se protege por el derecho de autor entonces yo puedo licenciar un libro puedo licenciar una canción que la tengo en un casete ¿cierto? puedo licenciar un concierto ¿cierto? yo puedo poner ¿pero no puedo licenciar mi grosería? una grosería sí pero si es si es ejercicio si es resultado de tu ejercicio creativo inventas una grosería pues no, bueno puede no tener sentido es que el derecho de autor no protege el mérito artístico protege la expresión artística ¿cierto? y hay muchas obras de arte que a muchas les parecen chocantes o que les parece que no son arte ¿cierto? el mérito artístico es indiferente con el derecho de autor pero entonces en ese sentido digamos que si si se puede licenciar en la expresión artística entonces literario-científica literario-científica en Colombia entonces cualquier cosa puede ser licenciada porque es bajo una interpretación que yo estoy diciendo que hace parte de mi expresión eso tiene todo que ver con lo que decía José y por eso yo quise hacer como esa distinción y es si a un artista le parece que un orinario es una obra de arte y ponerlo en un museo es una obra de arte esa obra artística la puede licenciar y es creativa y es creativa y hace parte pues como de forma de expresión o de su forma particular de la realidad si lo puede hacer el mérito es completamente irrelevante lo que yo no puedo hacer es licenciar una cosa que se protege por un sistema de protección distinto es decir una marca por ejemplo o sea si la puedo licenciar pero no siguiendo las reglas del derecho de autor pero pues por eso quería hacer como esa distinción entre los regímenes de protección depende de este modo hablando entonces hay un tipo de licenciamiento que yo creo que no es una licencia y es una que ya le dicen licencia del PD que es el dominio público que en sí no es una licencia lo que yo creo es más bien una renuncia a los derechos están las famosísimas Catholic Commons están las licencias que están relacionadas con software libre no es que sea una licencia la puse es porque esto comprende un montón de licencias hay otras licencias que protegen el hardware libre hay unas muy específicas hay un tipo de licenciamiento específico que se llama arte libre y esta es aire incondicional que ahorita las miramos que son más específicas son un tipo de a excepción de estas dos las otras son tipos específicos de licencia estas dos son más bien como un conjunto de licencias ¿cierto? que es un conjunto de textos que determina la forma en la que uno puede distribuir un determinado contenido ¿cierto? entonces empecemos existen otras herramientas que permiten gestionar los derechos y la libertad que le proporcionan a la obra que van a licenciar que son la obra cultural el color juris que es una iniciativa española más interesante yo las menciono para que las busquen pero no es como el objeto de lo que estamos hablando hoy y esto es como una definición bacana pues es una iniciativa de la FSF y Creative Commons lo siento por los colores se veían más bonitos en mi monitor entonces ¿qué son las licencias Creative Commons? las licencias Creative Commons son es un juego de reglas que permiten como combinarse para yo poder establecer en qué condiciones puedo distribuir o más bien ¿cuáles son las condiciones en las que yo le entrego al público mis obras? ¿cierto? ahorita vamos a ver en detalle pero yo puedo decir ah, usted puede copiar este contenido lo puede modificar puede hacer con él lo que quiera o puede hacer con este contenido lo que quiera siempre que ¿cierto? es un conjunto de reglas ¿cierto? que se luego convierten en un texto en un texto de una licencia en un contrato mediante el que yo o más bien el que yo que yo voy a utilizar posteriormente para distribuir mi contenido la forma práctica de hacerlo ahorita la vamos a ver ¿cierto? pero digamos que es como el texto legal es como cuando es un mal ejemplo pero algo así es como cuando yo voy donde a Tigo a mi proveedor de telefonía celular le digo bueno yo quiero adquirir este servicio ¿cuáles son las condiciones? las condiciones son estas ¿cierto? esas condiciones son las que yo utilizo que están pre-escritas están pre-diseñadas para yo distribuir mis contenidos en internet y hacen parte del mundo de Creative Commons entonces están como los tipos de licencia que ya están pre-definidas por Creative Commons y que atienden a lo que es habitual en la distribución de contenidos digitales como les decía ahorita ingresos por la pregunta de esta fanía y era que yo lo puedo aplicar no solamente a contenidos digitales sino a todas aquellas obras que estén protegidas por el derecho de autor que son ¿cuáles? todas las artísticas científicas literarias y el software es como caso ahí raro ¿dónde está? esta licencia es siempre esto es bien importante lo que les decía al principio por defecto todas las cosas que yo distribuyo si no dicen nada se entiende que todos los derechos están reservados ¿cierto? entonces no se pueden ni modificar ni distribuir ni copiar ni nada ¿cierto? yo las puedo utilizar solamente para verlas en el momento que yo tengo el ejemplar pues si puedo hacer privadamente lo que me dé la gana con el ejemplar en particular pero respecto al derecho que yo tengo de usar una determinada obra no puedo hacer nada además de verla o consultar ¿compartir? no el derecho no vos puedes compartir el ejemplar es decir si yo compro un libro ¿cierto? yo puedo regalarlo si quiero prestar mi libro yo lo que no puedo es decirle al otro sabes que yo te voy a prestar los derechos de este libro para que vos escribas una obra derivada o con este libro luego haces una adaptación para teatro no, no podés ¿cierto? porque ese derecho lo tiene quién? el titular de los derechos patrimoniales de autor otro tema entonces Catipcomos hace digamos que invierte la regla y dice vean la licencia va a restringir única y exclusivamente lo que yo establezco entonces cuanto más cuanto menos muñequitos tenga acá más libre es es al revés no tener muñequitos es PD es public domain ¿cierto? que es haga con esto lo que quiera tienen que mencionar ¿qué ocurre? y es que ahí hay como un choque de legislaciones ¿cierto? hay como dos sistemas orígicos grandes en el mundo y están el derecho continental por lo menos en el mundo occidental casi en todo el mundo oriental y está el derecho la tradición jurídica anglosajona y la tradición jurídica continental en la tradición jurídica continental que es la de nosotros la de los colombianos nosotros tenemos derechos morales y derechos patrimoniales ¿cierto? estos tienen que ver con los morales tienen que ver con que se reconozca que la creación es mía y los patrimoniales tienen que ver con la explotación de esa obra los morales en los países de tradición jurídica continental los derechos morales son personalísimos es decir yo no puedo renunciar ni cederlos ni se pueden envasar nada yo no puedo hacer absolutamente nada con los derechos morales es decir en Colombia yo tengo el derecho a conservar inédito una obra puedo decidir si aparece un pseudónimo o no pero lo que yo no puedo hacer es decir que esa obra no es mía después de que ya la publicaba los derechos morales no se pueden desconocer yo no puedo vender los derechos morales yo no puedo decir no hagamos una cosa yo escribo este libro y digo que soy yo en Colombia no se puede en los países de tradición jurídica anglosajona sí en Estados Unidos se puede yo puedo ceder los derechos morales los puedo negociar es más en Estados Unidos hay personas hay unos fulanos que les dicen los ghost writers son personas que se encargan de escribirle libros a otros ustedes creen que la biografía de que es la autobiografía de Hillary Clinton pues yo no sé si existe estoy inventando bobadas pues pero que la biografía de Hillary Clinton la escribió él no normalmente contrata a alguien más muchas veces escriben parte en otras ocasiones consigue un escritor muy teso y lo entrevista un montón y luego escribe la autobiografía pero el autor no necesariamente es la persona que aparece ahí en Estados Unidos se pueden transar esos derechos en Colombia no porque los derechos morales son personalísimos no se pueden desconocer entonces lo que busca Cativ Commons es digamos regular cierto estándar si usted utiliza la licencia más libre que es esta después de Public Domain usted se obliga usted puede hacer con esto lo que quiera siempre que me cite y es puede hacer lo que quiera siempre que me cite si usted no me cita yo puedo hacer puedo acudir a la justicia para que haga valer mis derechos cierto si yo la publico con esta licencia con la atribución saco un texto y luego como el típico no se han visto lo que ha pasado con los programas de gobierno en estas elecciones que la mitad son copiados pues es una cosa increíble ni quiera suscribir o el concurso de notarios de hace como 5 años que por ahí uno que se ganó una notaría había copiado toda la tesis entera de otro cristiano por ahí eso y después dijo que era una cita es que es una vejice uno en Colombia si yo publico esta obra con esta bueno en Colombia en cualquier parte del mundo si yo publico una obra con esta con este tipo de licencias lo puedo utilizar si no me menciona como el autor ¿cierto? yo lo puedo demandar que voy a ganar porque yo establecí mi regla concreta era que usted la puede utilizar siempre que me mencione y hay un texto legal que lo soporta ahorita vamos a ver la mecánica concreta del licenciamiento pero así funciona ¿cierto? y es que la ley la ley yo puedo utilizar la ley para hacer obligatorias estas atribuciones entonces esta es como la más básica digamos la más libre lo único que obliga es que se reconozca ¿cierto? no por ahí absolutamente nada yo tengo una invitación es que hagas el ejemplo con una pues con cada una de las licencias como con una de las cosas la misma cosa en todas eso pues yo normalmente listo hagamos con la receta porque es que se mezclan cosas hagámoslo fácil yo escribo el libro es el más fácil ya te lo explico porque el libro se deriva de muchas obras ¿cierto? entonces el mejor ejemplo es con los libros yo escribo un libro ¿cierto? escribo antología poética de Oscar Daniel Gómez Padilla probablemente el peor libro de la historia ¿sí? y entonces lo escribo y la licencia con Cartil Combo la gente que la utiliza puede sacar la puede poner en internet puede reproducir copias puede modificarla voy a hacer obras puedo convertir mi libro en poesía en una obra de teatro o en una película puedo hacer lo que quiera siempre que me cite ¿cierto? esta es digamos que la condición de eso ¿pero por eso la obra de Pedro Pérez? obrazado en la obra de Pedro Pérez ¿hay una regla de ningún formato de cita? no, de hecho eso es una norma técnica entonces la APA de hecho la APA tiene tres versiones la licon tecla no sé qué la revista de no sé qué la revista de la MIT eso es una cosa técnica ¿pero eso es lo que diga que es de Oscar Daniel? la atribución lo que obliga a la atribución es que se informe quién es el autor y que se informen suficientemente para poderlo identificar ¿los derivados también deben informar quién? los derivados deben informar quién es uno basado en ese eso a veces con las obras derivadas ocurre que establecer cuando una cosa es inspirada en otra o cuando o sea hay límites digamos del ejercicio creativo que es muy difícil distinguir entre lo nuevo y lo basado en ¿cierto? es una discusión un poquito más complicada digamos adelantando a lo que alguien pueda pensar y es hay producciones creativas que están basadas en las de alguien más y establecer cualquier tan original es muy difícil en ocasiones ¿cierto? eso ya son una discusión distinta ¿cierto? y la atribución cómo aplica ahí pues uno tendrá que tener digamos un análisis sobre qué tanto contenido en lo anterior tiene pues ya tendríamos que ir como el caso concreto ¿cierto? pero digamos que en principio las obras derivadas más que una obra derivada por definición no es una obra que se basa en la anterior por definición ¿cierto? entonces hay casos muy famosos hay el caso por ejemplo de un fotógrafo que utilizó perdón de un artista que utilizó las fotografías de un fotógrafo famoso que eran las fotos de unos de unas personas en África y el artista cogió y modificó sobre la misma foto puso como retrasos de papel y les ponía guitarras y los cambiaba la cara les ponía como parecía como una especie de collage y existió una conversación muy una discusión muy interesante sobre qué tan derivada era si era una obra nueva o efectivamente se había basado en la anterior al final se decidió que que efectivamente que era una obra derivada y que se debieron haber respetado los derechos del fotógrafo y que él debía haber solicitado una licencia pero lo importante como es esa decisión es que establecer ese límite en ocasiones es complicado pero tendríamos que ir como al caso con Cristo esta es la que es atribución sin derivada y aquí es donde estaba acá en lo que vos dijiste y es yo tengo mi libro ¿cierto? la gente se obliga a citarme siempre pero no puede hacer obras derivadas o sea no puedo crear nada a partir de mi obra así sea derivada o sea una transformación de la obra que son dos cosas distintas una obra derivada es yo tengo el mismo tipo de obra y me baso en la anterior por ejemplo convierto una fotografía en un cuadro ¿cierto? es una obra derivada o la transformo convierto un libro en una película pero también una obra derivada no es que cojo la fotografía y le altero el contraste hasta tal punto que se ve como una cosa para mí si yo fuera el juez que estuviera decidiendo en ese caso eso es un proceso técnico otra cosa si la solarizo o hago por ejemplo con las fotografías perdón con las fotografías viejas que ahora las colorizan ¿cierto? que es otra cosa ¿es una cosa que le gusta el concepto que le gusta y hace una obra que le hace y hace eso eso es una obra derivada ¿cierto? ese es el típico caso en el que bueno que tanto del original hay en muchas ocasiones la obra derivada no se parece casi o sea con la música ocurre mucho no sé si tengo algún ejemplo del caso dale dale ya voy más fácil ya veamos como lo técnico y luego llegamos a la forma concreta el iniciar si yo como dos fotografías y hago un colas a la mitad me jodía todo el mundo pues no si me jodía todo el mundo porque o es derivada o es del de arriba o es del de abajo pues yo creo pero yo creo que eso está eso ya lo han tenido que tener en consideración porque la gente que hace colas tiene una libertad por eso porque es que no se sabe de quién es si la mitad superior o la mitad inferior y lo jodía todo no es más normalmente en el colas los pedazos con los que yo hago el colas tampoco son míos ¿sí o qué? entonces a mí me parece o sea si yo fuera el o sea es que hay muchas hay muchas formas de resolver el problema y uno encuentran de juez en juez de país en país de caso en caso soluciones distintas pues no hay como una regla por eso es que eso no es fácil ¿por qué no hay una regla? porque cuando uno está hablando de contenidos culturales la cultura responde a un juego de valores que uno tiene entonces eso varía de contexto en contexto ¿cierto? yo creería o para mí pues si es una opinión mía no puedo estar equivocada para mí quizás si yo tuve que utilizar la obra de alguien más para crear algo nuevo para mí es una obra derivada es que no hay discusión o sea yo creo que es la única regla objetiva ¿qué tan determinante es el anterior para el nuevo? venga es que me toca hacer el punto de este entonces la segunda licencia es es porque tenemos máximo 20 minutos después de las 8 y media ah fue mucho a ver has dicho desde el principio ah ups pero bueno no listo el tema de las derivadas ahorita lo discutimos tenemos la licencia está en la atribución recuerden cuál es la idea de las que te comos es que yo voy a nombrar son las restricciones ¿cierto? entonces esta es fácil ¿qué me permite esta licencia? ¿cierto? cualquier cosa siempre que no desconozca la atribución la utilice comercialmente y no cree nada derivado de la anterior ¿cierto? esa es mi restricción ¿el ejemplo con lo del libro? el libro usted puede utilizar mi libro siempre que me cite no lo utilice comercialmente y no haga obras derivadas con ella que es la más restrictiva de todas ¿qué? bueno la definición de uso comercial a veces es como un poquito difusa ¿pero la más rara? ¿hacer una impresión es regalarla no es un uso comercial? comercial es venderla comercial es hacer una hacer una copia y venderla ¿cierto? ¿se va a regalar contra dos comerciales? no esa es si usted le hubiera es una muy buena esa es excelente pregunta de hecho si vos hubieras permitido que la persona hubiera accedido a esa obra sin pagar no es un uso comercial si para adquirir la obra primero tiene que comprar es uso comercial porque estás poniendo entre el acceso y la persona la plata entonces es un uso comercial ¿sí o qué? entonces es media plata para tener la obra sí entonces es un uso comercial o voy a ganar plata usando la obra el típico caso de un comercial ¿cierto? yo puedo utilizar esta obra para un comercial y la obra está licenciada en no comercial no, no puedo ¿por qué? porque el uso es por denuncia comercial yo pretendo ganar plata haciendo un comercial ¿o no? yo no sé si como policía se le ponen la porca al loco de su propio precio pero te la puedo estar regalando con la gente con la gente con la gente con la gente ¿se puede? ¿se puede? ¿se puede? ¿se puede? ¿es que esa la idea? es que lo que yo es que lo que yo esta obra no se convierte en algo que se puede utilizar en el comercio o sea el famoso en el caso de los Beastie Boys por ejemplo cuando se murió este integrante de los Beastie Boys tristemente ¿el año pasado fue? creo ¿dos años ya? que tristeza ellos dijeron ellos habían una de las cosas que se había establecido era que ninguna canción de los Beastie Boys se podía utilizar con propósitos comerciales la sociedad de gestión colectiva que regula que administra los derechos de los Beastie Boys vendió el derecho de sincronización de una educación de los Beastie Boys para un comercial y se armó un rollo complicado porque ellos habían dicho que no se podía para usos comerciales lo que sí se puede es distribuir y cobrar por la distribución ¿cierto? porque ellos son los dueños del derecho porque ellos son los dueños del derecho y así lo pueden hacer y se armó un rollo porque al final pues ya le grabaron una cuarta era que la plata que se había recogido con eso se iba a donar pero el tema es yo puedo establecer esa regla y la regla es no uso comercial es utilizarla para el comercio punto ¿cierto? o sea el ejemplo es bacano y es si yo la regalo en un evento por el que estoy cobrando es más complicado yo diría que eso no es uso comercial porque no estoy restringiendo el acceso a la obra lo estoy distribuyendo en un lugar pues que ya era librante ¿cierto? yo puedo cualquiera podía descargarlo en internet hola por aquí hola ay no te vi rafa lo siento a ver el apoyo es si entiendo bien cada una cosa si tú nos permitimos prohibir eso es de la tarde pero somos muy perezosos los que ponemos a escribir todo eso le ponemos una cuna y lo así es por un lado porque somos perezosos por el otro lado es porque hay una técnica jurídica para redactar la licencia ¿cierto? es que fui perezosos y entonces diles somos perezosos bueno sí también yo tengo esta esta que es yo puedo usted puede yo puedo crear obras de río a mí esta me gusta mucho pero es bacana ahí es yo tengo mi libro usted puede hacer sacar obras derivadas convertirla en una canción en una película en lo que sea es una entología poética horrible siempre que no cobre y diga que eso es mí yo lo puedo hacer ¿cierto? puedo sacar la derivada pero la obra derivada ¿cierto? ah no perdón espera si la obra derivada puede ser de cualquier tipo de licencia porque no tiene como tipo de licencia exactamente me estaba brincando la siguiente me equivoqué lo siento y es yo puedo sacarla yo no puedo yo puedo crear obras derivadas ¿cierto? pero la que yo licencié no la puedo utilizar con usos comerciales ¿cierto? o para usos comerciales y la última que es yo puedo o más bien yo restringo o sea obligo a que me cite a que no se use comercialmente y que la utilice esta parte de la licencia es digamos la más complicada la compartir igual y es la más para mí la más interesante y es usted puede usted me tiene que citar no la puedo utilizar con propósitos comerciales voy a hacer derivadas y todas las cosas que usted cree a partir de la mía la tiene que licenciar con la misma licencia eso es súper interesante y es porque así aseguro yo que uno siempre se me reconozca y todos que eso es como como que siempre una semilla ya de hecho normalmente como en el tonórico se le dice a ese tipo de licencia se le dice licencias con cláusulas virales porque es como un virus es decir yo infecto la primera licencia y es usted la puede utilizar siempre que lo comparte igual si alguien crea una cosa nueva la tiene que compartir exactamente con la misma licencia entonces estoy asegurando que esa siempre esté libre que es lo más interesante de la share alike es muy parecida en software la licencia la GPL que es la típica licencia que tiene la cláusula viral y eso también les van a encontrar mucho la referencia a la palabra en inglés en la que se le denomina que es copy lift el copy lift no es una cláusula es un concepto el cual establece que o más bien define que cuando yo saco una licencia todos los contenidos que se desarrollan a partir de esta original se compartan o se licencien más bien con el mismo la misma licencia yo quiero preguntar entonces ya como para ir finalizando como cuáles son en Colombia en el contexto colombiano las ventajas para que todos nosotros pues licenciemos nuestras creaciones o nuestras expresiones narcísticas académicas o científicas concretas y tal vez no por el copyright ¿cuándo termine de dar? esta es la otra y esta es ya voy para allá pero esta es la última y para mí la mejor de las licencias libres esta tiene dos restricciones una que siempre siempre existe una atribución esta es la que es exactamente igual a la GPL pero la versión de las artes creativas cuando usted la comparte la tiene que compartir exactamente igual usted puede hacer literalmente lo que quiera siempre incluso cobrar venderla siempre que el resultado lo pueda utilizar de la misma forma ¿cierto? entonces yo puedo vender pero el que la compra tiene que se obliga a permitirle a los a los si yo creo una cosa nueva a partir de esa se obliga a compartirla de la misma manera dale una licencia se puede cambiar sobre la marcha no una vez establecida ya para quien la acepta exacto pero quien la adquirió con la primera pues ya después no la puede restringir hay que tomar la sensibilidad pero se la puede cambiar se la puede cambiar para cambiar para las personas que la consumen en el futuro no en el pasado pero es verdad como ande la compra para el futuro lo que pasa es que cuando la siguiente es restrictiva lo que pasa es que aquí que me voy a tener la encaración cuando la siguiente es restrictiva me beneficia al que consumió la obra o copió la obra o hizo uso de la obra con la licencia que era más libre al principio ¿cierto? es decir yo tenía esto digamos que tenía solamente la de atribución en la fotografía de Blinken ¿cierto? atribución solamente entonces alguien bajó esa fotografía y con esa hizo una valla la volvió un cuadro y lo vendió y se inspiró para hacer un montaje de una obra de teatro lo podía hacer siempre que existiera decía ok luego yo la convertí a todos los derechos reservados los que bajaron esa fotografía después de la segunda licencia no pueden hacer nada con ellos los que hicieron el principio lo sí para lo práctico es imposible de tomar para eso estamos los abogados profesor profesor de la universidad siempre me gustó mucho esta frase este man el man decía profesor que decía es que el derecho es probar si yo puedo probar que la segunda persona va a una fotografía y la utilizo ese ejemplar en particular pues es imposible o sea Rafa es técnicamente posible el historial no pues si ellos implementan una cuestión de DNM o sea Digital Rights Management electrónico que esa vuelta cada transacción que usted haga con ese archivo como copiarlo queda registrado en el mismo archivo y es muy difícil criptológicamente cambiar esa vuelta pues seguro lo pueden llevar a un aporte seguro que sí seguro que sí pero en ese caso super hiper mega específico porque si es una foto de Flickr es imposible demostrar que yo no lo bajé con la primera licencia o que la recibí del primero porque esa es la otra cosa como el primero solamente era con atribución yo puedo decir es que yo saqué una copia del primero entonces lo práctico tiene mucho que ver pero aquí yo tengo una pregunta estos personajes que escribieron esas licencias nos están poniendo estos textos de Centralistovacani pero yo puedo hacer por ejemplo esta licencia y aquí va el ejemplo pero la pregunta es ¿es válida legalmente? sí y el ejemplo es haga lo que le dé la puta gana pero mándeme una postal mocos eso es válido legalmente ese texto así tal cual tal cual yo tendría que demostrar que la otra persona que lo utilizo no cumple la licencia vuelvo y digo el derecho es probado por eso no 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 pero mi pregunta es más acerca como de la reacción misma de la licencia o sea yo puedo redactar algo así como tan como lo que acabé de decir como es lo que le dé la gana puta siempre que no esté en contra de la ley sí yo puedo poner cosas absurdas yo me cada vez que yo sí he visto textos por ejemplo en el de perdón en el del Absurd Lab que había uno que alguien decía como haga lo que se le dé la gana con este texto esa es mi licencia es o sea es que la ley no establece o sea yo no tengo que reactar eso en legalidad si soporta jueces soporta cortes bien bien si el señor juez se va a caer de la risa pues pero sí bienvenido a mi mundo ya tenemos la pregunta como de por qué en vez de esa voy a utilizar esto bueno voy a cumplir con una conclusión de cinco minutos y es vean porque es importante esto porque si ustedes no lo utilizan la persona que lo va a recibir no va a estar informada sobre cómo lo va a poder utilizar supóngase que ustedes vos haces diseño gráfico y haces un sitio web ustedes hacen audiovisual sacan un corto lo juegan en internet ¿cierto? y no informan ustedes están evitando que una persona utilice ese contenido y lo reproduzca porque no puede ¿cierto? al montarlo en internet sin una licencia de Creative Commons la persona que va a consumir ese contenido no sabe o por lo menos en principio no lo va a poder utilizar para poderla redistribuir no va a poder utilizar ese corto para sacar un cuadro o una o una secuencia de ese video para ponerlo en otro y hacer algo nuevo así vos quisieras si vos le informas a las personas lo que pueden hacer con sus cosas estás asegurando la redistribución lo mismo con vos están asegurando que alguien va a lograr hacer con eso es más hoy día hay buscadores de Creative Commons yo los uso ¿cierto? o sea si yo voy en este momento mi hermanito está estudiando comunicación audiovisual en la gente y él cuando se mete a buscar cosas nuevas busca en buscadores de Creative Commons y han hecho un montón de vainas súper interesantes con contenidos que ya están curiosamente eso es más beneficioso para el que lo produce que para el que lo consume porque vos estás asegurando que el nombre tuyo que el esfuerzo tuyo se está conociendo en lugares del mundo de por el perro que hubieras llegado si empezas a cobrar o si restringir los accesos eso es un tema desde la posibilidad de llegar a lugares donde uno no puede llegar por eso son los buscadores ¿cómo se llama? no, por ejemplo Google pues pues en Google no puede restringir solamente en imágenes ¿es la opción? en imágenes por ejemplo uno puede poner filtrar por licencia y esta parece sin filtrar en Flickr en Flickr o sea hay contenidos super bacanos de spot o sea el buscador tiene en Google solamente en imágenes pero ahí uno se mete al sitio de creatividad ¿cómo se encuentran los buscadores? hay en o sea por ejemplo las imágenes de stock en 5 años yo le pongo 5 años a las imágenes de stock o sea ya empezaron con iconos de non-project acabó con los iconos de stock no hay nada de hecho lo que venden es una suscripción para uno bajar los iconos que quieran o comprar uno en particular con el único objetivo de no reconocer la autoría el rollo de Altefri que le di pues no se refiere a eso pero pero es eso tiene que ver con el hecho de uno poderlo utilizar como quiera ¿cierto? esas cosas van a desaparecer o sea usted se adhiere a esto o desaparece o sea estas discusiones son super actuales esto va a pasar o no quiéralo o no perdón es lo que yo es los contenidos es que uno en internet o en el mundo lo dice usted no le puede poner cadenas a las cosas porque la gente siempre va a encontrar la forma de consumir las cosas sin pagar entonces uno tiene que ser super inteligente de sobre decidir cómo le va a entregar a las demás personas el contenido y pensar y pensar en un modelo de negocio que le permita a uno poder establecer o poder sacarle plata a la distribución de contenidos porque en el mundo de hoy el negocio es compartir contenidos es permitir que los demás hagan cosas con ellos y no olvídese si ustedes hoy quisieran montar un Netflix nadie se los va a pagar o un Flickr nadie les va a pagar una foto o un costo lleno de íconos nadie les va a pagar un ícono porque es que esa no es la naturaleza del medio así no funciona ¿cierto? o quien acá se metió a internet a pagar todo lo que encontró eso no funciona así y esta es la herramienta que ustedes pueden utilizar para poder establecer cómo se dan esas reglas cómo decidir cuál es la libertad que las personas tienen y cómo ir a donde un juez y decirle ven señor juez este man infligió mi licencia yo no le permitió uso comercial de esto así de importante es esta vaina ahora está en cada uno de ustedes establecer o inventarse una forma de sacar de plata a estos contenidos es más inclusive las mismas los mismos productores de cine cracker es la respuesta a la posibilidad que tienen las personas de acceder a los contenidos sin tener que pagar ¿cierto? o cobrar poquito o hacer lo que sea o sea a mí me parece súper interesante el modelo de Nowon Project busquenlo de Nowon Project en internet ellos permiten el mismo contenido uno lo puede bajar exactamente el mismo que uno puede pagar lo puede bajar gratis y la gente les paga ¿por qué? o sea uno tiene que ser muy inteligente usted o se mete acá o chavo así funciona muchas gracias no, no pero igual el bar sigue y la discusión puede seguir solo que hay que cerrar ahí ya hay que poner música al menos ¿sí o no? bueno Andrés muchas gracias no te agradezco muchísimas gracias por el espacio del festival bueno para cerrar invitarlos la próxima semana el martes 27 viene Camilo Arias Abad matemático con la historia imaginaria de los números complejos y el día jueves viene Rosana Arismendi que es amante del mar y candidata a doctora en ecología en Barcelona con tómese una cerveza y agradezca al océano historia de los amoríos entre el hombre y el mar que bueno cerrarás feliz noche un aplauso para el festival